Me regalaste hoy un sol para tu hogar Vientos de soledad, camínalas y mirar Y hoy estoy aquí, puedo descubrir de tu imagen la razón Y quiero estar lejos con vos, perderme de tiempo con vos Flotar en el cielo y bastar, escuchar tus ecos que traes Hasta el amanecer, tus ojos brillan más Poderlos contornear, en frases que dirán Que la suya está como nunca hoy, y no hay más que soportar Y quiero estar lejos con vos, perderme de tiempo con vos Flotar en el cielo y bastar, escuchar tus ecos que traes Tanta esperanza es un espalto más que soportar Veo tantos días que no te jamás, que tú mirar Que tú mirar, que tú mirar Hasta el amanecer, tus ojos brillan más Poderlos contornear, en frases que dirán Que la suya está como nunca hoy, y no hay más que soportar Y quiero estar lejos con vos, perderme de tiempo con vos Flotar en el cielo y bastar, escuchar tus ecos que traes Flotar en el cielo y bastar, escuchar tus ecos que traes Flotar en el cielo y bastar, escuchar tus ecos Flotar en el cielo y bastar, escuchar tus ecos